Hola, soy Art Napolitano y quiero compartir con ustedes información importante que he aprendido en 34 años de ventas directas. He estado con cuatro empresas diferentes. He llegado a la cima de cada empresa. Nunca quise dejar mi primera empresa, pero las empresas seguían decepcionándome. Entonces seguía preguntándome cómo es que esto sucede. Y también me preguntaba por qué algunos ganan tanto dinero mientras otros trabajan arduamente, quizás igual de arduo, y no obtienen los mismos resultados. Ahora hay muchas razones para esto, pero quiero compartir con ustedes información que rara vez comparto. Quiero sacarlos de lo que están haciendo ahora y quiero que se visualicen a ustedes mismos flotando sobre la oportunidad en la que están. Porque nos apegamos emocionalmente y quiero que piensen en lo que estoy a punto de compartir con ustedes. Si entienden algo sobre el marketing de redes, es una gran industria. De hecho, si toman la industria del marketing de redes en su conjunto, aquí tenemos un mercado de 176 mil millones de dólares. Es un gran negocio, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de esa industria en particular, tienes el 32% en el sector del bienestar y el 21% en el cuidado personal. Así que es alrededor del 53% de las ventas totales que provienen de productos de cuidado personal y bienestar. Ahora es crucial saberlo porque es un mercado enorme y una de las razones por las que son tan grandes es que las personas se apegan emocionalmente a los productos que utilizan, especialmente si cambia su apariencia, cómo se sienten y mejora su salud. Pero, ¿qué pasa al observar la industria en su totalidad? Y mientras la estudiaba, atravesando cambios yo mismo, me di cuenta de que a veces ves a personas pasar de una empresa a otra, van de una a otra. Esto sucede en los negocios tradicionales. Esto también sucede en la venta directa. Yo llamo a esto el fenómeno del intercambio interno. Interno. ¿De acuerdo? Intercambio interno. ¿De acuerdo? Esta es la auténtica realidad y lo que observo es que las personas, incluso los buenos networkers, van de un negocio a otro. En mi última empresa, donde estuve 25 años, fui su líder global más importante. Fui el primero en alcanzar la posición más alta y había visto algo en esa compañía, pero no me uní de inmediato. Muchas personas dicen que debes ser el primero. Ya fui el primero y todos dicen que ser el primero es como haces dinero. Bueno, la verdad es que cada empresa con la que he estado y he intentado ser el primero ha fracasado. Ahora, a veces obviamente funciona, pero la mayoría de las veces las nuevas empresas fracasan y nunca más seré parte de un experimento. Prefiero tener la razón que ser el primero. Recuerdo que un amigo me llamó sobre mi última empresa, me tomó cinco años para escucharle, para involucrarme y la razón es que dije que me gusta tu concepto, pero quiero ver qué hacen. Si saben gestionar la empresa, quería ver si eran capaces de hacerla crecer. Una cosa que he notado es, como te diré de una empresa con la que estoy ahora, quieres identificar algo que no esté ya operando en esa industria, algo único. Quieres encontrar algo que esté fuera de la industria, que sea un poco diferente, un poco especial. No quieres ser parte del negocio de las imitaciones, especialmente en el bienestar y el cuidado de la piel. Parece que cada vez que te giras hay una nueva empresa que te habla de un nuevo producto milagroso, un ingrediente milagroso que encontraron en una tierra exótica y lejana, bajo un árbol grande, bajo una rana verde, en una hoja de lirio descubrieron algo importante que es un gran avance significativo. Bueno, tal vez sea cierto, tal vez no, pero de lo que hablo es de encontrar algo realmente diferente y único. Ahora he comenzado recientemente con una empresa llamada Cincino. Después de 25 años en mi empresa anterior, cambiaron completamente sus políticas globales y se retiraron de América del Norte. Respeté la razón por la que tenían que hacerlo, pero fue difícil después de 25 años, aunque se convirtió en una bendición. Comencé a mirar cada empresa en el sector. Tuve la oportunidad de conocer a los fundadores. Estudié los productos. Reuní a mi equipo para ayudarme a investigar. Expertos en los que confiaba sobre planes de compensación, negocios, así como expertos en salud y bienestar integral. Quería ser parte del sector más grande y entendí que era importante a largo plazo, pero no quería ser parte de una moda pasajera. Entonces, cuando vi Cincino, entendí claramente que eran pioneros de una mega tendencia de nutrición basada en pruebas científicas. Piensa en esto. La industria de los suplementos crece después del COVID. Más de mil millones de personas toman suplementos. Medio billón de personas toma Omega 3. Ahora es nuestro producto de punta principal desde donde comienzan todas las ventas. Es el Balance Oil. Y hemos encontrado que después de probar a un millón trescientas mil personas con la prueba de gota de sangre seca, es que el 97% de estas personas tenía un desequilibrio en sus Omega 6 en comparación con los Omega 3. Ahora no haré mucha ciencia con este discurso. Quiero hablar de marketing, pero quiero que busques en Google la importancia de la relación Omega 6 a Omega 3 en tu cuerpo. Busca en Google sobre la inflamación crónica silenciosa. Cuando aprendí esta información dije, ¿por qué no prueban los niveles de ácidos grasos Omega 6 3 cuando hago los análisis de sangre anuales para revisar todo lo demás? Me sorprendió que no revisaran esto porque es una información tan importante y relevante. Y luego descubrí que toman un producto que cuesta no más que un café en Italia, donde viajo frecuentemente, cuesta mucho menos que una taza de café en Starbucks o Dunkin's en los Estados Unidos. Y lo que sucede es que este pequeño medio vaso de combinación de aceite de oliva con polifenoles especiales de aceitunas prerrecogidas y los omegas de pescado y otros ingredientes en este aceite. Sabes, es fácil de tomar y muy conveniente. En cuatro meses me hice la prueba de nuevo y sorprendentemente me volví equilibrado. No entraré mucho en la ciencia, pero entendí que lo que tenían era algo que nadie más estaba haciendo en absoluto. Sincino estaba fuera de lo que estaba sucediendo en el mercado. Era una novedad. Nadie que conozco en el campo de la salud y el bienestar puede decir con certeza que sus productos realmente funcionan. Podría funcionar, pero no prueban. Necesitamos probar y dejar de adivinar. He reclutado a algunos de los nombres más grandes en Omega 3, en salud y bienestar, algunos de los doctores más importantes. De hecho, la empresa más grande de aceite de pescado del mundo es Nordic Naturals. Podría ser un cliente. Conocí a un amigo llamado Stuart Tomc. Stuart Tomc era el educador global de la empresa. Trabajaba en todo el mundo formando a personas sobre la importancia del Omega 3 y haciendo pruebas a los distribuidores. Pero nunca hicieron marketing. Me dijo que no podía creer que hubieras hecho un millón, un millón trescientos mil pruebas. Ahora lo entiendo. El marketing directo al consumidor es el mejor camino. Y cuando el 97% falla, tienes un gran problema. Una persona rica me dijo, ¿quieres ganar mucho dinero? Encuentra un gran problema y una gran solución. Y si el 95% de las personas pasa, entonces si buscas en Google lo que te pedí. Inflamación crónica silenciosa y la importancia del Omega 6 en comparación con el Omega 3. ¿Quieres saber el número? De hecho, si 500 millones de personas toman Omega 3, ¿no crees que querrían saber si realmente funciona? Yo tomaba Omega 3 y lo que pasó es que todavía estaba 12 a 1, lo cual es demasiado. Debería ser 3 a 1 en cuatro meses. Estaba 3,3 a 1, lo cual es notable. Entonces redirigí el gasto en suplementos que ya estaba comprando a mi tienda online sin sino. Y eso es lo que considero que hace la diferencia. Nadie en el sector del marketing de redes hace lo que hacemos nosotros. No estamos enfrentando una moda pasajera. Estamos enfrentando un problema que se está volviendo cada vez más grande. Ahora el intercambio interno es muy importante porque si puedes formar parte de un intercambio de una empresa a otra, puedes obtener grandes beneficios. Estar por delante de esa curva que está despegando. Y muchas empresas, las personas que comienzan aquí, dicen que deben entrar primero, ¿verdad? Y traen a muchos amigos de otras redes. Todos están luchando. Y luego lo que sucede, desafortunadamente, es que si no atraen lo que llamo el mercado externo, entonces no está bien. Este es el mercado externo. Lo que es, es personas que nunca han estado involucradas en nuestro sector. Esta es una pregunta tan importante que debes hacerte si estás entrando en una red. ¿Está bien? ¿Cuán atractivo es lo que hago? Para aquellos que nunca han estado en el marketing de redes, entendí que he reclutado a personas increíbles. Steven Chernysky y su esposa, la doctora Natalie Carter. Steven es un bioquímico famoso con millones de libros publicados. Ha sido el responsable científico de cuatro empresas diferentes. Es mi amigo desde hace 30 años. Fue cofundador y presidente de Univer, que casi alcanzó mil millones de dólares en ventas. Dirigió el primer laboratorio federal autorizado en inmunología y nutrición y enseñó nutrición clínica en UCLA. También su esposa tiene un currículum impresionante. Pero estas personas me dijeron, Arti, si eliges una empresa basada en productos y ciencia, no puedo creer que sea una compañía de venta directa. Ese test de sangre y los otros test que hacen, esto es diferente. Esta es verdadera ciencia y es realmente importante porque aborda la salud básica de cada célula de nuestro cuerpo. Podemos construir un cuerpo mejor con los productos de Cincino y hacer que más personas se hagan pruebas. ¿Por qué esto se convertirá en una mega tendencia? Bueno, prevemos que para el año 2050 habrá mil millones de personas evaluadas para la salud nutricional. Y Cincino ya es líder en esa área, categoría, pero otros entrarán en el juego. Ok, no solo por esto, sino por todo tipo de nutrición basada en pruebas. Ahora me dijeron que su objetivo es 100 millones de clientes para el dos. Son aproximadamente 26 años desde ahora. Amo una compañía con visión clara. Estoy pensando en cómo lograrán hacerlo. Bueno, primero que todo, Cincino está cotizada en el Nasdaq. Esto es importante para mí porque las empresas con las que he estado eran todas privadas. No podía realmente conocer sus datos financieros. Solo sabemos lo que nos dicen. Solo saben lo que quieren que sepamos. Y cuando es una empresa cotizada en bolsa, los datos financieros son verificados y publicados cada trimestre. Estudio estos datos. He investigado bien y descubrí que la empresa de un amigo mío fue comprada por ellos. Recientemente compramos otra empresa. Cincino está creciendo. Han crecido en 45 países. Envían productos a 100 países. Están construyendo una marca global. Todo mi conocimiento de marketing y ventas, marketing de red, ahora salud y bienestar. Me dicen que esta es la próxima empresa de mil millones de dólares en el sector. Ahora no es una startup como la mayoría de estas empresas. Realizan el intercambio interno. Es más una moda pasajera. De repente no pueden atraer al mercado externo y colapsan. Luego pasan al día siguiente y esa empresa cierra. He visto esto una y otra vez, repetidamente. Lo que respeto es que muchas empresas de redes son iniciadas por distribuidores, lo cual es fantástico. Pero, ¿realmente pueden dirigir una empresa y construir especialmente una empresa de miles de millones de dólares? Lo que realmente aprecio de Hilda, Orián Sale y Hilda, los fundadores de Cincino, que son networkers antes que nada. Y después de descubrir el secreto de lo que hacían, resolvieron los problemas y ladrillo tras ladrillo construyeron esto en Escandinavia. Entendieron que querían traer a la gestión a personas que pudieran llevarlo a otro nivel y lo hicieron. Renunciaron al control de la empresa. Son los mayores accionistas, pero están en el campo haciendo exactamente lo que hacemos tú y yo. Son pagados por el mismo plan de compensación que usamos tú y yo. De hecho, en la cima de los mayores accionistas están todos los distribuidores. ¿Puedes imaginarlo? Empresa comprobada y confiable. Sí. ¿Finanzas transparentes y claras? Sí. ¿Gestión profesional a nivel de Wall Street? Sí, absolutamente. Un récord de cinco años, así que no son nuevos en esto. No formas parte del experimento porque te digo que será muy explosivo. Piensa en un millón cuatrocientas mil personas que han sido probadas. En todo el mundo. Puedes ver país por país cuántas pruebas se han realizado. Ahora vivo y trabajo entre Europa y Estados Unidos y he hecho una fortuna llevando una empresa americana por todo el mundo y he trabajado mucho en Europa. Ahora estoy llevando una empresa europea a los Estados Unidos y quiero que lo pienses bien. Ok, en los Estados Unidos en el momento de la recuperación, sólo 34 mil personas han sido probadas de un millón trescientas mil en los Estados Unidos. Está destinado a convertirse en el país más grande. Ya hemos abierto India y hay muy pocas personas probadas. Es un mercado de más de mil millones de personas. Estamos abriendo otros 15 nuevos países en el mundo. Todo lo que he estudiado sobre Sincino, no sólo el Balance Oil, sino toda la gama de productos, está respaldado por científicos e investigadores con cientos de artículos médicos publicados. Esto es lo que me dijeron Steven y Natalie. Sincino quedó tan impresionado por Steven y Natalie que los agregaron al equipo científico de la empresa. Stewart ha reunido un grupo increíble de médicos, muchos de los cuales han trabajado con Nordic Naturals, así que no hay ninguna duda cuando se trata de productos, cuando se trata de lo que ofrecemos. Sincino es el mejor que he visto y no lo dudamos en absoluto. Probamos. Debemos empezar a probar y dejar de adivinar. Cuando observo la empresa, en mi opinión, deseas algo que pueda rastrear el mercado externo. Ya lo hacemos. Tengo estos científicos que nunca pondrían en juego su credibilidad por una venta directa, pero cuando ven que está en la bolsa pueden ver las finanzas, miran la ciencia y luego el concepto. Me pregunté si podría convencer a las personas de probar. No podía creerlo. Dije que ya estoy haciendo que todos prueben porque cuando educas a las personas y ni siquiera intentas vender el producto, quieren saber, ok, quiero hacer esa prueba y luego dejar que el producto se venda solo. Este es el producto más pegajoso que he visto en el marketing de red porque sienten y perciben la diferencia. Empieza tal vez con la piel, dolores, dolores, cabello, uñas, pero realmente lo que estamos haciendo es ayudar a abordar problemas importantes y también identificar el potencial para la inflamación que podría ser la causa de muchos problemas en el cuerpo. Lee el libro del Dr. Paul Clayton, Out of the Fire. Es realmente increíble y fascinante. Es nuestro jefe científico en Sincino. Estaba tan convencido por todos estos científicos de que tenemos algo mejor de lo que sabía, pero aquí está el otro juego. He estado en el marketing de red. He ganado mucho dinero. He ganado mucho dinero para muchas empresas y estoy agradecido por donde he estado, pero nunca tuve la oportunidad en la que la empresa dijera que si te conviertes en uno de nuestros mejores jugadores, no solo ganarás mucho dinero en ingresos y residuales. Te daremos acciones de la empresa, de la compañía. Sincino acaba de ratificar a través de su empresa en la Asamblea General que están dando acciones que puedes ganar cuando alcanzas la posición adecuada. De presidente elite, presidente y presidente global en la compañía. Ahora estos son grandes títulos para alcanzar, pero con una marca global que está generando alrededor de 190 millones de dólares al año en ingresos y estamos alcanzando esa curva. De hecho, si hubieras invertido en los últimos 10 años, habrías recibido un dividendo cada año. Han tenido un crecimiento de dos dígitos. Entonces, esta empresa está justo alcanzando la curva donde explotará. Esto es lo que ha sucedido. He hablado con mis amigos en la red y otras empresas o muchos amigos. Muchas personas aún están frustradas. Muchas empresas están luchando, especialmente después del COVID. Esta empresa está gestionando este intercambio interno que es lo mejor de todos los mundos. Si logras atraer a esas personas y las redes se unen, obtienes una ola de impulso, una ola de explosión. Pero se vuelve exitoso y permanece exitoso y será a largo plazo solo si no estás tratando con algo extravagante o de moda o con la propiedad que se trata más de ellos que del campo. Esta empresa es propiedad de los distribuidores. Es sumamente importante y tiene un problema que aborda una cuestión muy relevante en el mundo según la Organización Mundial de la Salud. Reflexiona sobre esto. 6,3 mil millones de personas en el planeta carecen de Omega 3. Probablemente ni siquiera sabes por qué es importante. Yo no tenía conocimiento de esto cuando lo busqué en Google mientras escuchaba a Steven y Natalie. No podía creer lo que estaba viendo. Entendí que Cincino era una empresa que será disruptiva y ahora llevaré esta empresa europea y con tu ayuda y utilizando enfoques tradicionales de marketing de red que funcionan de manera brillante aquí y también combinándolo con el marketing moderno con nuestra organización United Networks International que reconoce líderes de muchos países con su propio estilo pero juntos compartimos conocimientos, información y proporcionamos la plataforma de formación, proporcionamos formación y apoyo para construir no sólo a nivel local sino también a nivel global. En el pasado abrí mi región de Nueva Inglaterra de donde soy en el área de Boston. Luego aprendí a abrir estados en mi última empresa. He abierto países en todo el mundo y he tenido un éxito increíble. Ahora estoy lanzando continentes y ya estamos enviando a China. Acabamos de empezar chicos. Cincino según mi opinión es la próxima empresa que alcanzará miles de millones de dólares. Luego pensé en lo que me dijeron Orion y Gilda. Lo que me comentó Doug me dijo el CEO Doug Peterson. Me explicó sabes este objetivo y todos en la compañía hablan de 100 millones de clientes en dos años. Ahora piensa en ese número por un minuto. Es sólo una estrategia de ventas. Y luego pensé si hay 6,3 mil millones de personas en el planeta que carecen de omega de 8 mil millones y si tomamos 1.5 por ciento son casi 100 millones de clientes. Luego estaba hablando con Gilda y ella dijo Arti piensa en los 500 millones de personas que ya toman omega 3 y no saben si toman la cantidad correcta. Si su producto funciona sabemos que sin los polifenoles no funciona. Por lo tanto todos deberían querer hacerse la prueba ¿verdad? Estoy empezando a entender que la visión de Cincino es real y somos más que un simple equilibrador. Tenemos un sistema de salud completo sin tener que tomar una bolsa llena de pastillas cada día. Esto es lo que es brillante de Cincino. Primero una empresa comprobada con finanzas transparentes. Segundo productos comprobados y número tres un concepto probado. Tres un concepto que ha sido comprobado. Ya han probado a un millón trescientas mil personas. Sabemos que funciona bien. Hay miles de personas que ganan dinero extra. Hay personas que ganan sueldos a tiempo completo y otras que ganan sueldos de por vida. No hay ninguna empresa ahí fuera que ofrezca equidad que yo conozca y que ya esté cotizada. No hablamos de equidad futura. Hablamos de oportunidades de acciones para convertirse en un jugador principal. Por eso quería compartir esta información contigo. Te cuento todo lo que he vivido en mis 23 años. Todo me ha llevado a este punto y compartiré esta última historia contigo. La compañía con la que he estado durante 25 años. Amo a los chicos. Amo la compañía. Entiendo que tenían que tomar una decisión empresarial. No fue fácil. No estaba feliz. Pero ahora que he tenido tiempo de reflexionar, he entendido que fue una bendición y ayudaron a hacer la investigación. Me dijeron que necesitamos encontrar una casa para nuestra gente y cuando vieron Cincino hicieron su investigación y al final creen mucho en lo que Cincino estaba haciendo y creen mucho en mí y en el potencial mío y de mi equipo para generar nuevos negocios porque lo han visto durante 25 años. Han invertido un millón de dólares en las acciones de Cincino. Está documentado. Es público. Es un comunicado de prensa. He liquidado el 10 por ciento de toda mi jubilación para invertir en las acciones de Cincino. Lo harías en tu propia empresa si no estás en Cincino. Sabrías si fueras a otra empresa con los propietarios de la empresa con los que sabes invertir en esa otra empresa. Estoy tan agradecido por la historia que tuve con esa vieja empresa con todos los amigos que tengo allí pero estoy tan entusiasmado porque esto es lo más importante que he hecho en mi vida. Las personas a las que quiero, mi familia, mis hijos, mis amigos, esto es tan importante. Conocen esta relación entre Omega 3 y Omega 6. Esta es una compañía para profesionales. Tenemos un sistema de marketing que vamos a integrar con la venta directa tradicional asegurando una sinergia perfecta. Esto permitirá a todos nuestros compañeros prosperar como nunca antes en la historia. Estamos aquí para hacer historia y marcar una diferencia significativa. Nos convertiremos en la mayor empresa de venta directa del mundo. Y cuando haces los cálculos, si alcanzamos 100 millones de clientes, esto se traduce en una empresa de 40 mil millones de dólares. Un verdadero gigante en el mercado. Un coloso. Este es el potencial. Es extraordinario. Estoy tan feliz de que hayas tomado el tiempo para ver este video. Espero que te unas a Cincino. Vuelve con la persona que te invitó a ver esto. Si formas parte de nuestro sistema de marketing, háznoslo saber para contactarte y mostrarte cómo empezar con nosotros. Estás en el lugar correcto, en el momento adecuado. Eres parte de algo disruptivo. Eres parte de una mega tendencia. Gracias por tu tiempo. Espero verte en Zoom o en una sala de reuniones en algún lugar del mundo donde podamos compartir ideas y colaborar. Gracias.